A la garrapapa de potrero, se le calentaron los besayes. Huaca prenda de una vez y se calle. Tú lo que quieres es un cartón de huevo, en tu cara todo se destraye. Tú no respetas lo que pasa en la calle. ¡Guerra! 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 Lo que tú quieres es más guerra que guerrero. Si el enemigo sufre, allá es con su puchero. Lo que tú quieres es más guerra que guerrero. Yo soy el uno loco, darte un estierro. Somos los guerreros que te coyeron. Muchos están afuera y otros adentro. Pero con cubitas no queremos estrías. Pero con cubitas no queremos inventos. Somos los guerreros que te coyeron. Muchos están afuera y otros adentro. Que no te pases delito, pases de roca. Inventa otro cuento. Tú sabes por qué tú fallas. Por qué tú mientes en todo. Por eso nadie te sigue. A la hora de check and don. Te pasas vendiendo humo. Y basuritas en tu show. Siguen pa' gozar de un guerrero. Pa' demostrarte que aquí hay valor. Lo que tú quieres es más guerra que guerrero. Que los enemigos sufren. Allá estos son pucheros. Lo que tú quieres es más guerra que guerrero. Yo soy el uno loco, darte un entierro. Somos los guerreros que te coyeron. Muchos están afuera y otros adentro. Pero con cubitas no queremos estrías. Pero con cubitas no queremos inventos. Somos los guerreros que te coyeron. Muchos están afuera y otros adentro. Pa' que no te pases delito. Pases de roca. Inventa otro cuento. Se le calentaron los besayes. Pa' que aprendas de una vez y se calle. Tú lo que quieres es un cartón de huevo. En tu cara todo se te trae. Tú no respetas lo que pasa en la calle. Tú no. Tú no tienes valor. De la silla no sale. Y si se foma se nunca asumió. Guerra. Malerra. Malerra. Esa, 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 esa. Lo que tú quieres es más guerra que guerrero. Que los enemigos sufren. Allá estos son pucheros. Lo que tú que dar. Más guerra que guerrero. Yo soy el uno loco. Tanto en el tierra. El matador, el matador. Papi. ¿Qué te sucede? Yo no voy a demostrar más nada. Como la de muerte que usted. Eh. Traigo el uno. Traigo el dos. Traigo todas las cartas. Yo soy tu creador. Traigo el uno. Yo traigo de dos. Pa' mi cubano. Pa' mi cubano. Pa' mi cubano. De corazón. Galaxy Music. Tra la 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 la. Cubano en Miami. Guerrero cubano. Que vuelta mi gente. Tú sabes. El papi de calor. Hola mi gente Hola mi gente Hoy es viernes El día de atender La prenda Y hoy vamos a riar la prenda Porque vamos a decir algunas verdades Que le han faltado Decir A Otahola Casal Al Vistecito Ávila Y al propio Dúo Gente de Zona Vamos a ver Más adelante hablaremos sobre esto Y como dice el título Del programa También vamos a estar hablando De como se desmoronan las mentiras Que estas viles garrapatas Arman contra Cuba De como llega la verdad Y las destroza por completo Y mi gente Hoy 16 de Octubre Es el cumpleaños Nada más Y nada menos Que De Vilma Violeta Casal Airado Cumple 61 años ¿Quién es La mamá Del ser Más vil Más bajo Más despreciable Que ha venido A este mundo? Por lo tanto Para ella La felicitación es doble Una Por su cumpleaños Y la otra Por haber sido capaz De despojar su cuerpo De esa enorme bacteria Que responde Al nombre Ya bien ganado De la garrapada De Potrero Ayer Mi gente Estuve Por el programa De Yadira Realmente Un programa Maravilloso Ahí tuve la oportunidad De saludarla Yadira Tan bella Como siempre Pero sobre todo Con esas ideas Tan claras Con esa manera Tan locuaz De explicar Cada uno De los fenómenos Que tienen lugar Hoy En la sociedad Norteamericana Y también Que impactan Contra nuestra patria Me encanta El programa De Yadira Me encanta Yadira Realmente Pasamos un rato Muy agradable Disfrutando De su contenido Y desde aquí Lleguen todo Nuestro apoyo Y nuestra convocatoria A todos los hermanos Que puedan participar El próximo día 25 En la caravana Que se está convocando Contra el bloqueo En Miami Esas caravanas Que si de verdad Son pacíficas Que si de verdad Defienden Los sentimientos humanos Que si de verdad Defienden A la familia cubana Totalmente Contraria A lo que Día a día Piden Contra nuestro pueblo Las jeringuillas Desechables Que salen En las redes sociales No solo A manipular Y a mentir Sino también A incitar La violencia A incitar El odio Y a pedir Un derramamiento De sangre En nuestro país Mi gente Quiero Comenzar Hablando De la situación Que existe En estos momentos En los Estados Unidos Con la afectación Por el COVID-19 El rebrote Que hay en estos momentos Nuevamente El virus Se va Descontrolando Y realmente Parecen cumplirse Los vaticinios De los Científicos Más eminentes De ese país Que han dicho Que el invierno Va a ser demoledor Y que Desgraciadamente Van a ocurrir Decenas Y decenas De miles De nuevas muertes Algo Verdaderamente Lamentable Mientras Al presidente De ese país No le interesa En lo absoluto Esta situación Y continúa Incitando A las personas A irrespetar La letalidad De este virus Por ejemplo En Iowa No se si vieron Durante el Miting electoral Como Le restó Importancia Al COVID-19 Y utilizó Incluso Como arma Para incitar A las personas A irrespetar Al virus La propia salud De su hijo Ustedes vieron Que dijo Que su hijo Barron Se contagió Y se puso Bien En segundos Me parece Que es un discurso Bastante irresponsable Venga de quien venga Pero Viniendo del presidente De los Estados Unidos Creo que Es fiel reflejo De lo que le interesa A él El pueblo Norteamericano Y lo hace ¿Para qué? Lo hace Para incitar A que Los muchachos Vuelvan a las aulas Y para ello Utiliza Esta manipulación Que pone al final En riesgo La vida De muchas personas Yo quiero Mi gente Que Albert Estudio Me ponga ahora Lo que estuvo diciendo Nuevamente La garrapata De potrero Relacionado Con el tema De los viajes A Cuba Pónselo Albert Estudio Yo llamo Desde aquí La atención De las autoridades De la ciudad De Miami Del condado Miami-Dade Si los vuelos A Cuba Se restablecen Y la gente Puede ir A contagiarse Cuando esa gente Regrese El rebrote En Miami Será incontrolable Ha sido casi Un año De la gente Sin ver A su familia Y puedan llegar Esos familiares Que quieren ver A sus otros familiares Dentro de Cuba Y esa gente Regrese Aquí no va a haber Aquí no va a haber Otra cosa Que un rebrote Tumultuario Lo vieron Mi gente Eso que acaba De decir Es Mentira ¿Cómo se atreve A llamar La atención De las autoridades De la ciudad De Miami Diciendo Diciendo que si Los vuelos Se restablecen Y la gente Puede venir A Cuba Se va a contagiar Y va a ocurrir Un rebrote En Miami Y él mismo Está reconociendo Que la gente Hace un año Que no ve a su familia Y está desesperada Por verla ¿Cómo es posible Que sea tan bajo Y diga esto Que acabamos De escuchar Cuando es precisamente Estados Unidos El país Donde se han Disparado Los contagios Ya están A un ritmo De más de 50 mil Casos diarios Hay un incremento De casos En 46 Estados En la última Semana Entonces ¿Quién es Quien verdaderamente En todo caso Estaría en peligro? ¿Cómo es posible Que la garrapata De potrero Para continuar Atacando A la familia Cubana Para continuar Haciéndole daño A la familia Cubana Siga manipulando El tema De los viajes Y siga tratando De crear Estados de opinión Buscando Que el gobierno Suspenda Los viajes A Cuba Bueno Él mismo Ha dicho Que ya sus Peticiones Han sido escuchadas Y que sobre eso Van a haber Determinados Pronunciamientos Quiere decir Que manipulándolo Todo Y poniendo La situación Que hay en Estados Unidos Poniéndola en Cuba Él está atacando Nuevamente El reencuentro Tan ansiado Por la familia Cubana Una vez más Queda demostrado Que esta persona Tan vil Carece De cualquier Tipo de sentimiento Que tenga que ver Con el amor Y fíjense Si es así Mi gente Que ahora Ha ido Sobre Paulo FG Ponla ahí Adver Estudios Lo que dijo De la respuesta Que obtuvo Del alcalde De Miami Francis Suárez Que es otro Que también Vive debajo De la sallita De Otahola Ponle lo que dice Apple Estudios Quiero contarles Quiero contarles a todos Que yo hablé hoy Con el alcalde De Miami Day Con el señor Francis Suárez El alcalde De la ciudad Y le solicité Oficialmente Pone música Ahí Detención Luis Por favor Le solicité Oficialmente Que declarara A Pablo FG Persona non grata De la ciudad De Miami La respuesta Del alcalde No se hizo esperar El alcalde Porque el alcalde Es tan sumiso Que viene después Y emite unas declaraciones En las que efectivamente Amenaza no solo a Paulito Amenaza también A otros artistas Que supuestamente Han trabajado Para el gobierno cubano Y que bueno Están allí Me parece entonces Que van a tener que declarar Persona non grata A gente de zona Porque creo Que hay pruebas De sobra De que gente de zona Ha trabajado En múltiples actividades Que tienen que ver Con el gobierno cubano Se ha publicado En las redes Ayer lo obtuvo Esta foto Que le está poniendo A Per Estudio Esto que ustedes ven Fue gente de zona En la isla De la juventud En la víspera De un cumpleaños De Fidel Y ahí ustedes Lo pueden ver Junto al artista Cacho Cantando A las 12 de la noche Felicidades Por el cumpleaños Del comandante Si, si Ese es Alexander Ese que ustedes ven ahí Es Alexander Y el otro es Jacob Forever Que era en ese entonces El integrante del dúo Pero póngaselo a Randy Marco Que lo ha hecho igual Entonces mi gente De que estamos hablando No se trata De que haya trabajado Con el gobierno cubano O no Se trata De que tiene que ir Hincarse de rodillas Y ceder A todas las presiones Que ejercen Sobre los artistas Esta gente Baja y mezquina Hay que ponerse De espalda Y agacharse Como lo hizo Gente de otra zona Para que usted Pueda ser reconocido En esa ciudad No todas las personas Son iguales Hay muchas personas Artistas o no Que ponen los principios Que ponen su honor Por encima De esos chantajes Y hablando de chantajes Mi gente Y de esto De gente de otra zona Ponme ahí A ver estudio Lo que dijo El vistecito Ávila Sobre El concierto Ese del sábado Bueno lo primero Lo primero que me gustaría Es enviarles Una felicitación Sincera Toda mi admiración Hacia las personas Que organizaron El Free Cuban Fest Yo creo que fue Un éxito Indiscutiblemente Y se suma A la cadena De éxitos Manifestaciones Actividades Que se vienen Realizando En estos últimos Dos años Y que han ido Uniendo Movilizando Cada vez A más cubanos Lo vieron mi gente Ellos siguen diciendo Que fue un éxito Pero es tan subnormal Que dice Que esto se suma A la cadena De éxitos Que han tenido En las actividades Que han desarrollado En estos dos años Y que han ido Uniendo Y movilizando Más a los cubanos ¿Dónde están Esos éxitos? Si nosotros Seguimos aquí Más fuertes Que nunca Y estas Garrapatas Dependen Del gobierno Americano Dependen Del recrudecimiento Del bloqueo Dependen De la aplicación De nuevas sanciones Si no fuera Por esa política Sucia Y genocida Del gobierno De los Estados Unidos Todos estos tipos Se hubieran tenido Que ir de las redes sociales Porque por ellos mismos Los que sufren Es derrota Tras derrota Ya está más Que comprobado Que no convocan Absolutamente A nadie En Cuba Ya sabemos Muy bien Cuáles son Los grupitos De personas Que logran Convocar En Estados Unidos Gente igual Que ellos Personas Viles De baja calaña Personas Que no aman A su familia Personas A la que no le interesa Para nada A su familia Porque para seguir Personas Que tengan Este discurso Indudablemente Usted tiene Que ostentar Todos esos Antivalores Que acabo De mencionar Entonces De que éxitos Está hablando Este es un normal Pero además De que festival Exitoso Están hablando Ponme Albert Estudio Ahí Los fragmentos Que escogimos De ese maravilloso Programa Eso si es maravilloso Que hicieron Nuestros hermanos De Cuba No es Miami Que llamaron God Talent Pon Albert Estudio Hame favor Lo que fue de verdad Ese conciertucho Del sábado Una vergüenza Para la cultura Ponlo ahí Para que mi gente Porque la mayoría De mi gente Por supuesto No vio esto Como tampoco Me lo bajé yo Pónselo Albert por favor Mucha atención En vuestras casas Vais a ver algo Que no se ha visto antes Quizá Es por algo Yo sé que no es fácil Y la vida es bien compleja Pero pa' que dialogar Si ustedes No escuchan las quejas A mi llamados De guerra Una monopaola Con sigla de Y yo soy Un talento De la calle Que se consagró Yo sé que la música De reggae Es bendecida por Dios Este es de donde salió Fuerza Voluntad Y valor Conmigo va La caballería De mayor La astucia militar De titán Las ideas De Martín Conmigo Pero cuando yo paso Tú me miras pa' atrás Tú dices que no Pero cuando yo paso Tú me miras pa' atrás Tú dices que no Pero cuando yo paso Tú me miras pa' atrás Y te hago Tra, tra, tra Como tú Te voy a dar un no Para mí es un no Miami no lo confirmó Y que me confirmó Tienes rojos de bichuelas Puerto Rico me lo regaló Tírate por las merengueras Para mí es un no Para mí es un no Tu espectáculo Es tan inadecuado Como tu actitud Es un no Tírate Tírate Es tan inadecuado Budista Tírate Se lo seguiremos Siendo el ruin No Vida Vida Solo Basta Esto ha sido Lo más parecido A una colonoscopia auditiva Un saludo a Mame, a Yarei, a Vázquez, a Pozo Prieto, a La Cayona, a La Guavina, a todas las urbes cubanas lindisimas. ¡Gracias! No, 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 no Lo vieron, mi gente A eso es a lo que le llama el Vistecito Ávila Un éxito Ahora ponme ahí a Perestudio lo que dice de la gente que fue y habla de la gente de Cuba de Cid Persona, Anolema, Lidier, la gente de Cuba de Cid Todos los implicados de una forma u otra en el festival Lo vieron, mi gente Bueno, no sé si a ustedes les llamó la atención que la RM para allá ni se portó por todo eso ¿Y por qué será, mi gente? Muy sencillo La RM para allá mandó a alguno de sus peones Pero ella no iba a aparecerse allí Porque eso le resta a ella en su imagen Ante la comunidad, le resta a ella ante su imagen política Ella sabía lo que iba a suceder allí, no Ella sabía los alaridos que se iban a dar allí Las faltas de ortografía que iban a aparecer en la pantalla ¿Por qué? Porque ella sabe Ella sabe la baja calidad humana, profesional y cultural Que tienen los que estaban preparando Ese conciertucho Y por supuesto, yo me imagino que ella también se imaginó que estas cosas iban a suceder Claro, la Paya no apareció allí Ni siquiera a darle el apoyo a su íntima garrapata de potrer Es que mi gente, el mismo Vistecito Ávila Reconoce que ni él mismo se bajó ese concierto Pónsero, Álvaro Estudio Yo estuve la mitad del festival Bueno, primero, el festival empezaba a las 11 No obstante, llegamos antes de las 12 Fuimos de los primeros en llegar allí Y bueno, estuve medio festival atravesado Ahí al frente del festival Porque nuestro equipo de seguridad Lidier le había dicho que el lugar donde yo debería estar Y bueno, me ubiqué ahí adelante Yo decía, pero ¿por qué nadie más se parquea aquí al lado? Si aquí iban a estar los patrocinadores Me eché medio festival atravesado ahí Vaya, menos mal que no me sacaron de allí Después, bueno, nada, nos parqueamos para otro lado Y empezamos a caminar Que es lo que me gusta a mí Caminar entre las personas Lo vieron mi gente Él mismo lo reconoce Que se pasó medio festival atravesado O sea, está reconociendo la desorganización que había allí, ¿no? Que no se sabía ni dónde se iban a poner Y fíjense si eso estaba divertido Que él mismo dice que empezó a caminar entre la gente Con su escorta personal ¿Vieron eso, no? Con su escorta personal Empezó a caminar entre la gente Y a saludar a la gente En fin Miren en lo que andaba este tipo En medio del conciertucho Que se supone que ellos tenían allí Que ir a reclamar la libertad de Cuba A sumar personas Y miren lo que estaba este Ahora, mi gente No sé si ustedes han visto Cómo el Visté Ávila Vuelve a manifestar Su apoyo irrestricto A la garrapata de Potrero A sus ideas fascistas Y vuelve a dejar descubierto Su falso discurso educorado Pónselo, Amber Estudio En que los artistas más renombrados De nuestro país Los que más público tienen Los que más jóvenes Alcanzan Se manifiesten a favor del cambio A favor de la libertad Hay que trabajar en función de eso Algunos lo hicieron Con presión Con evidencia Como lo hizo Otaola Que creo que ha sido Evidentemente un protagonista De esto que estamos viendo hoy Lo vieron mi gente Ahí está El Vistecito Hablando De gente de otra zona Ustedes vieron Como él dice Que algunos artistas Cambiaron su pensamiento Con la presión Con evidencia Que pone Otaola Quiere decir Que el Vistecito Ávila Reconoce Que él Apoya El chantaje El lenguaje sucio Las amenazas Que ha utilizado Permanentemente Otaola Casals Contra aquellos artistas Que no Se apegan A su discurso mezquino Y una vez más Les demuestro Que detrás de ese Discursito Construido Por los jefes Que los dirigen Del Vistecito Ávila Y detrás de todo Ese lenguaje Edulcorado Hay un tipo Que siente El mismo odio Que profesa Las mismas Ideas Fascistas De su jefecito Otaola Casals Pero ahora Ponme ahí A ver estudio Lo que él dice De la mayor traición Al pueblo de Cuba La mayor traición Al pueblo de Cuba Es precisamente Apoyar A quienes lo oprimen Lo vieron mi gente Dice que Que la mayor traición Al pueblo de Cuba Es precisamente Apoyar A quien lo oprime Y que no hacer eso Es estar con el pueblo De verdad Vamos a ver Porque Como hemos dicho Otras veces El viejo proverbio Reza que una imagen Habla más Que en mil palabras Pum Me advert estudio Esos fragmenticos Que escogimos De las cosas Que en los últimos días Ha estado diciendo Y pidiendo Contra el pueblo De Cuba Otaola Casals Para ver de verdad Quien es quien oprime Al pueblo cubano Pónselo A ver estudio Se ve Porque hay que aplicar Todas las sanciones Habidas Y por Que hace falta Que la administración Trump Bloquee Ahora si Marítimamente De verdad La dictadura cubana Porque un bloqueo No entra Ni un muro de pollo No entra Ni un delfín Por el mar Eso es lo que hace falta Que haga la administración Trump Que definitivamente Cierre Todas las puertas Y todas las ventanas A ver que va a suceder Por eso desde aquí También Hago un llamado A las autoridades Del aeropuerto A las autoridades Que tienen que autorizar Los viajes a Cuba Hago un llamado Al departamento de salud Al departamento de estado Al departamento de seguridad No permitan Los viajes A Cuba Usted me va a decir a mi Que no hay que tener El parón hasta diciembre Claro que hay que tener El parón Y quizás no hasta diciembre Quizás para siempre Lo vieron mi gente Entonces Quienes son aquí Los verdaderos traidores Al pueblo de Cuba Quienes son los que Verdaderamente oprimen Al pueblo de Cuba Por supuesto Que los que lo bloquean Y los que apoyan Esa política criminal Y genocida Que es la principal Causante De los problemas Que tenemos En nuestro país Que es la principal Causante De las carencias Que tenemos En nuestro país Y que no les basta Y pese a ello Siguen pidiendo Sanciones aún mayores Porque quieren conseguir Su objetivo A toda costa Y lejos de defender A su pueblo Lo que hacen Es pedir más desgracia Para él Entonces Quienes son Los verdaderos traidores A su pueblo Por lo tanto Efectivamente La mayor traición Al pueblo de Cuba Es la que Todos los días Ellos Desde las redes sociales Promueven Ahora ponme ahí Apple Estudios La botonzada Como siempre Miren la cuenta Que sacan Miren ese cerebrito Por donde anda Ponme ahí lo que dice Que cuando los animales Empiezan a actuar raros Y ponme ahí también Como le dicen ellos A la niña Para que ustedes vean El nivel Intelectual De esta gente Por donde anda Que cuando Los Los animales Empiezan a actuar raros Algo grande Va a pasar Porque mira el perro Como anda Mira las gallinas Como andan Nosotros le decimos La bichi La bicharaña A A la nuestra Lo vieron mi gente Él analiza La situación en Cuba Diciendo que Cuando usted ve Que los animales Empiezan a andar raros Mira como anda el perro Mira como anda la gallina Que lo que tiene Es una obsesión Enfermiza con los animales Pero fíjense Si es enfermizo Lo que tiene con los animales Que ustedes vieron Como le dicen A esa pobre niña La bicharaña La bicharaña A quien se le ocurre Decirle así A un hijo Ustedes no se dan cuenta Que el nivel Intelectual De estas personas Es extremadamente bajo Todo este tipo Lo analiza Por como se mueve Un animal Le pone nombres De animales A la hija En fin ¿Quién puede pensar Que con este tipo De gente Le pueden hacer daño A un país Donde prepondera La inteligencia Y la preparación De la cual Nuestro sistema Se encarga De proveer A todos sus ciudadanos En Cuba No hay analfabetos Se vuelven analfabetos Cuando salen de Cuba Y entonces Se introducen En la carrera Por el dinero Y la mezquindad Y entonces Ahí se convierten En analfabetos Funcionales Que hacen cualquier cosa Por dinero Y dejan de ser capaces De analizar Un fenómeno En su justo contexto Esos son Estos tipos Mi gente Pero ustedes Quieren ver Mi gente Lo que no es saber Analizar Un fenómeno En su justo contexto Ustedes quieren ver Lo que es un analfabeto Funcional Ustedes quieren ver Lo que es hablar Sus normalidades Bien Vamos para allá A ver estudios No sé si han visto Que ahora Otahora Casal Se ha buscado Una vidente Si Una vidente Que va una vez A la semana A su programa A mi gente Y entonces Cada vez que va Otahora Casal Le hace preguntas Y ella hace profecías La pasada semana Hizo profecías Muy interesantes Dijo Que la revolución cubana Se caía Antes del primero de enero Quiere decir Que esta cuenta Que le llevamos aquí A Otahora Casal En nuestro programa También va para BIS Hoy estamos Le quedan 76 días Pero Ponme ahí Albert Estudio Lo que esta Eminente Evidente Dijo el martes Escuchen ustedes Mi gente Esto Sobre El rebrote Del COVID-19 En Estados Unidos Escuchen Que clase De irresponsabilidad Mi gente Pónselo Albert Estudio Las cartas Vienen hablando De la pandemia De que Estamos diciendo Que en noviembre Que en diciembre Esto se empeora Y que va a haber Una recaída Muy grande Para nada Esto se va a ir mejorando De poco En poco Donde todo Va a llegar A su total Normalidad Que bueno Esta semana Todos los que están Enfermos La mayoría Van a poder Recuperarse Lo Vieron Mi gente Eso es Mentira Y esto Demuestra Que esta Ni es evidente Y que el otro Es un sur Normal Que lo que monta Ahí es un show Que es capaz Hasta de jugar Con la salud De la gente Usted sabe Lo que es decir Porque lo que dice Con sus palabras Es eso Ella está diciendo Que los científicos En Estados Unidos No tienen razón Que eso De que el COVID-19 Empeora en noviembre Y diciembre Con una recaída No es verdad Ella dice Que para nada Que todo va a ir mejor Que todo va a seguir Mejorando poco a poco Que todo va a llegar A la total normalidad Oiga usted esto Que esta semana Todos los que se han Enfermado La mayoría Va a poder Recuperarse Correcto La semana que viene Cuando ella venga Al programa de la garrapata Vendremos nosotros A mencionar La cifra de contagiados Y de muertos Que hubo En esta semana En Estados Unidos ¿Cómo va a decir esto En un país Donde además De los millones De contagios Ya se están muriendo Más de 800 personas Diarias Nuevamente Y los científicos Dicen que esa cifra Va a alcanzar Las miles de muertes Miren No es solo Que sabemos Que esta no es vidente De nada Es además Jugar con la salud De la gente así Es llevar A otro grupo De subnormales Que creen Ciegamente En lo que dice La garrapata De potrero A salir a las calles Sin preocupación Y a poner en riesgo A sus familias Que quizás En muchas de esas familias Hay a personas buenas Que no son subnormales Como estos que creen Ciegamente En la garrapata De potrero Pero ponme a perestudio La otra falacia Que dijo La vidente Señores Para nada Lo está haciendo Aquí las cartas Me lo dicen Una vez más Para nada Lo están haciendo Por conciertos Lo están haciendo Por economía Lo vieron mi gente Eso también es Mentira Miren mi gente Decir Que gente De otra zona Lo que ha hecho De traicionar A su pueblo No lo está haciendo Por conciertos O economía Es demasiado vil Ven acá Mijita ¿Y por qué Lo están haciendo? Porque ellos En Cuba Estaban muy bien Jamás Se quejaron De nada Eran Muy felices Les cuento Mi gente Que Randy Malcom Vivía muy feliz En la residencia Que el país Le entregó De forma Totalmente Gratuita Que me Desmienta Totalmente Gratuita Cerquita De la estrella En zona Congelada Bueno la garrapata Incluso Lo mencionó Que ellos vivían En zona Congelada Allá en playa Autorizados A entrar al país Carros del último Modelo Carros del año Que después Antes de ir Se vendieron aquí A precios Exorbitantes Que lo ha dicho También la garrapata De potrero No hace falta Ni que yo lo mencione Cuyas madres La de ambos Se atienden En el CIMEC Está de más Que les diga En todas las actividades Oficiales Que ellos participaban En este país ¿Qué problemas Tenían ellos En Cuba? ¿Qué otra razón Tienen Para comenzar A hablar Las sandeces Que están hablando? Si no es la presión Que han ejercido Sobre ellos Los miembros De la extrema derecha Cubanoamericana Esa que no entiende Con nada Esa misma Que ahora está atacando A Paulito FG Y exigiéndole Que haga lo mismo O atacando Al Chacal Con el concierto Que tiene el día 31 Y exigiéndole Que haga lo mismo ¿Cómo ella va a decir Que no es por economía O por concierto? Claro que es por eso Pero Vamos a seguir Con la vidente De mi gente Y hablando De gente De otra zona Ponme ahí Abre estudio Lo que dice Que Randy Malcom No está enfermo Para yo aprovechar Y decir aquí Las verdades Vamos con Randy Por favor Randy Randy que? Randy Malcom Bueno Para nada Está enfermo Dile a quien te dijo eso Que eso es mentira Todo lo contrario Lo vieron mi gente Ella dice Que Randy Malcom Para nada Está enfermo Y que no se va a enfermar Para nada Eso que acaba de decir Esta invidente También es Mentira Randy Malcom Desde niño Padece De ciclemia Todos saben Que esto es una enfermedad De la sangre Quiero decirle Que con mucho gusto La revolución cubana Invirtió en Randy Malcom Desde pequeño Pueden los periodistas Preguntarle a su familia Millones de dólares En sus tratamientos Tratamientos en los que había Que cambiarle la sangre Y que recibió Siendo un niño Humilde en Cuba Que por supuesto Nadie conocía Aún Ni soñaba Con estudiar música Y este país Lo proveía De esos tratamientos Pero además Las medicinas Que tomaba Eran importadas Eran importadas Y este país La pagaba Como la paga Para miles de niños Que la necesitan En miles de dólares Incluso en terceros países Porque muchas de estas medicinas Por cierto Les comento No se pueden comprar No se pueden comprar En Estados Unidos Por culpa de bloqueo Y Cuba Pagando la sobreprecio En un tercer país Se la garantiza A todos esos niños Como se la garantizó Siempre a Randy Marcos De forma totalmente Gratuita Que me desmientan Si tienen valor Entonces Como esta Va a venir aquí A decir esto Y como La garrapata de Potrero Va a propiciar Porque todo esto Está cuadrado Por supuesto Que se digan Estas atrocidades Estas mentiras En su programa Y es que todo Lo de esta gente Es así Mi gente Es a base de mentiras Es a base de falsedades Es a base de falacias Yo quiero que Amber Estudio Les ponga Ustedes saben Que ellos han estado En estos días En el proyectico ese De la universidad A la cual Le acaban de poner Un chorro de dólares Que participa también En esta danza De los millones Yo me imagino Que por las conferencias Esas que dieron De manera virtual En el macarrónico Evento ese Que han hecho Les hayan pagado Una buena tajada Del dinero Del contribuyente americano Ese que muy bien Se anda quejando Mucha gente En Estados Unidos De que para nada Llega A sus mercenarios En Cuba Solo llega En una pequeña parte Una pequeña parte La mayoría Se queda ¿A dónde? Allá En los bolsillos De esta gente Y yo quiero que ustedes Escuchen Mi gente En ese eventucho Lo que dijo Liu Santisteban Si, si, si La albina mitómana Escuchen Lo que dijo Pónselo A ver estudio Por favor Hay una especie De rivalidad Porque precisamente Nosotros Damos la noticia Con mucha inmediatez Muchas veces Y nos hacemos eco De denuncias Que pasan Ahora Aunque no hacemos Ese proceso Estricto De verificación Y eso Obviamente Nos da una ventaja A la hora De poder dar una noticia Y de ser Dar lo que se llama En periodismo Un palo periodístico O sea Hacerlo primero que nadie Pues No quiere decir Que lancemos las cosas Sin verificar Obviamente Cuando tú Tienes confianza En la fuente Que está publicando La noticia Pues tú la lanzas Puede que sea Mentira Me ha pasado Lo vieron Lo vieron mi gente Ustedes vieron Como ella explica Que efectivamente Ellos cogen Las informaciones De sus fuentes Y no las comprueban Y que muchas veces Han tenido que salir A reconocer Que lo que pusieron No es verdad Es mentira Lo que pasa Es que lo que a ella Le faltó decir Es que la mayor parte De las veces Que mienten Ella no ha salido Ni ninguno de ellos Sale a reconocer Que mintieron Pero creo que es importante Que Liu Santi Esteban Reconozca Que ellos Utilizan fuentes Que no son confiables Porque ellos No tienen forma De comprobar La información Y entonces Se la tiran así Como una verdad Absoluta Yo les recuerdo A ustedes Que permanentemente La propia Liu Santi Esteban Está mintiéndola A su público ¿Cuántas veces Este año Liu Santi Esteban Ha mentido También sobre la salud Y la vida De Raúl Yo le recuerdo A ustedes Que hace apenas Pocos meses Ella informó Con bombos y platillos Sucios y mezquinos Que son En su programa Que Raúl Había fallecido Lo había hecho Antes también Con el comandante Ramiro Valdés Y así Les podía estar Diciendo cosas Aquí Con cada uno De los sucesos Que ocurren en Cuba Hacen lo mismo Pero que bueno Que ella haya dicho Que ellos Utilizan fuentes En las que Muchas veces Confían Y no tienen forma De comprobar La información Que le da Y que ellos La sueltan Por ahí Para allá Esa información Como si fuera Una verdad Entonces mi gente Esta vidente De la cual Les he estado contando También forma parte De toda esta Tergiversación De toda esta Manipulación De la información Y yo quiero A través de ella Entrar En el último Tema De nuestro programa En lo que Podríamos llamar El plato fuerte De hoy Ponme Albert Estudio Lo que dice La invidente De cómo están Esperando la caída De uno de los líderes De Cuba Pónselo 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 Albert Estudio Escuchen bien esto Mi gente Estamos esperando La caída De uno de los líderes De Cuba Líder Que sería Raúl Castro ¿Correcto? Bueno Yo quiero decirte algo Y ojalá Que no pase Porque mi misión Es que Transmitir la paz Él todavía No está Enfermo Enfermo De lo que va a padecer Se ha dicho Que está enfermo Que está grave Para nada En este momento No está así Lo vieron mi gente Esto se llama Otaola Desmarcándose De Juana Juana Sí Porque ya Otaola Aquí Había visto La noticia Que ahí les está poniendo Albert Estudio De la reunión Del puro político El 13 de octubre Donde sale El general de ejército Raúl De pie Con tremenda Energía Y en la pantalla El powerpoint Dice La fecha En la que se está Dando El evento Y por supuesto Otaola Casals Que ha participado Activamente De esa mentira Se quiere desmarcar Pero como no se va a desmarcar Mi gente Ponle Albert Estudio Lo que dijo La garrapata de Potrero De la enfermedad de Raúl Que estaba gravísimo Que estaba En estado de coma Crítico Ponlo por favor Ay caballero Yo sé que es una alegría Muy grande Que estamos esperando Todos los cubanos Yo sé Que Como es un sentimiento Que todos compartimos Y que queremos escuchar Esa noticia De una vez y por todas Nos dejamos llevar Por Tú sabes El sentimiento Señoras y señores Que Raúl Castro Estaría Muy grave Oye que Que fiesta Que champán Tienen el champán Listo Ya yo tengo las botellas Tengo el sacacorcho Tengo todo Alegadamente Según comentó Juan Juan Los altos mandos De los militares Están todos reunidos Están todos En alerta Se han suspendido Todo tipo de reuniones Políticas De cuadros del partido Todo eso Se ha detenido La razón La enfermedad Terminal De Raúl Castro Raúl Castro padece cáncer Hace mucho tiempo Lo vieron mi gente Por supuesto Que todo eso es Mentira Pero les recuerdo Mi gente Que Raúl salió También En la anterior reunión Del buro político Y se acuerdan Que yo les puse aquí Como la garrapata De potrero Salió a mentir Otra vez ¿Por qué? Porque se volvió A guiar otra vez Por Juana Juana En las redes Circulan Los comentarios De la muerte De Raúl Castro O de la enfermedad Grave de Raúl Castro ¿Y qué pasó ayer? El Granma sacó Una nota Sin prueba alguna Esta nota Cuba Debate Y el Granma y todo Pero yo te pregunto Aquí hay un Un audio Que diga Raúl Castro En su propia voz Hoy 7 de octubre Del 2020 Bim bam Bim bam Esto puede ser Cuando empezó el COVID Esto puede ser De hace unas semanas atrás Esto puede ser De cualquier momento Esto no demuestra Que Raúl Castro Este vivo Juana Juana Ustedes saben Que cuando se desmintió La primera vez El supuesto estado crítico De Raúl Salió y volvió a mentir Y le dijo a la gente Como lo dijo también La garrapata de Potrero Que nada más y nada menos Que el gobierno cubano Y la televisión cubana Habían puesto Un video viejo De Raúl Bueno ¿Y ahora qué van a decir? Bueno Ahora van a hacer Lo que hacen siempre Callar Y huir De la mentira Porque no son capaces Siquiera No tienen siquiera El valor humano De asumirla Y entonces miren La forma tan baja Que emplea Otaola Casal Para tratar De desmarcarse De esta falsa noticia Ustedes lo han visto ¿Eh? Dice la evidente Que él todavía No está enfermo O sea Reconocen que Raúl Está sano Claro Ella dice Que después va a padecer Pero ratifica Que no está grave Ni enfermo Para nada Ustedes lo han escuchado Y Otaola Casal Ha apoyado Lo que dice ella Entonces Se está desmarcando O no se está desmarcando De Juana Juana Una vez más Estoy cansado De decirle Mi gente Que absolutamente Todo 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 Lo que dice Juana Juana Es falso Ponme ahí Albre Estudio Lo que dijo Juana Juana Antes del primer video Y ponme también Entonces Lo que dijo Después que salió Raúl En la anterior reunión Del buro político Pónselo Albre El martes pasado Martes 29 De De septiembre Suspendieron La reunión Del buro político Del comité central Del partido Diciendo que Raúl estaba Enfermo Pero no solo No solo suspendieron Esa reunión Suspendieron Todas Las reuniones De alto nivel ¿Cómo fue la palabra Que usaron Consuelo? Hasta nuevo No, no, no Indefinidamente Indefinidamente Fue la palabra exacta Por la enfermedad Del general Raúl Castro El caso es que El caso es que El pasado martes 29 De septiembre Raúl Castro No pudo asistir Ni siquiera A través de Vía De Videollamada Y se le informó Y se le informó A todos Los que estaban Allí Presentes Listos A participar En la reunión Que Por motivo De la enfermedad Del general Raúl Castro La reunión Quedaba Suspendida No solo esa reunión Todas las reuniones De manera Indefinida O sea Que de manera Indefinida Hasta quien sabe cuando Hasta que se cure O hasta que se muera Les cuento que Las personas Que Con quienes hablé En Cuba Me suplicaron Que no pusiera El video Me lo han Suplicado Y lo entiendo Lo haría nunca Nunca Quemaría Una fuente Así De ese tipo Nunca Ni a él Ni a ella Ni a nadie Podría yo Quemarlo Después que me dé Tanta información Lo vieron mi gente Por supuesto Que absolutamente Todo lo que ha estado Diciendo Juana Juana Antes de la primera Salida de Raúl Después de la primera Salida de Raúl Y ahora Después De la segunda Salida de Raúl En una reunión Del grupo político Es Mentira Y entonces Que ha hecho En su desesperación Al quedar Una vez más Desenmascaradas Las mentiras Burdas Y sucias De Juana Juana Lo que ha hecho Es como siempre Salir a atacar La figura de Raúl Como ustedes Han estado viendo Con cosas Sumamente bajas Con cosas Sumamente Pequinas Con cosas Que absolutamente Nadie va a creer Porque está Más que demostrado Que Juana Juana Es un mitómano Compulsivo Está más que Demostrado Que Juana Juana Lo que profesa Es un odio Irracional Hacia aquellas personas Que lo hicieron Gente Y está Mi gente Más que demostrado Que Juana Juana No tiene en Cuba Absolutamente Ninguna fuente Confiable Ustedes vieron El mensaje Que leyó De sus fuentes En Cuba Y han visto Como todo Absolutamente Todo Lo que ha dicho Es falso Mi gente Una vez más Volvemos Volvemos a desenmascarar A estas jeringuillas Desechables Una vez más Volvemos a demostrar Que todos estos Youtubers falsos Que todos estos Falsos medios de prensa Viven De fabricar Mentiras Contra Cuba Y que se las exponen A la gente Como si fueran Grandes verdades Una ofensa total Hacia su público Y mi gente Quiero comentarles algo Personas mal Intencionadas Están tratando De hacer ver En las redes sociales Que Texas Ha tumbado La plataforma Telegram Eso es Mentira Todo el problema Que existe Desde el día De ayer Con esa plataforma Está dado Por problemas Que vienen Desde el exterior Ya sea Desde la propia Plataforma Que al parecer Se ha desmarcado De esos problemas O puede ser O alguna Otra razón Totalmente Ajena A la voluntad De nuestro país Y a ustedes Les extrañará Que hoy No les hable Sobre El encuentro Entre los reyes De la mentira Hoy en la mañana Precisamente Mañana sábado Estaremos comentando Sobre ello Mi gente Hoy realmente Teníamos temas Más importantes Que ver Solo decirles Que denota La tremenda Desesperación Que tiene El actual Gobierno De los Estados Unidos De cara A las próximas Elecciones Fue Trump A caer En lo más bajo Que existe hoy En las redes sociales Le pasó por encima A periodistas A órganos de prensa A canales de televisión Le pasó por arriba A todo Para ir a caer Dentro de la peor Cloaca Que tiene Miami Un programa Desde donde Se ha promovido La droga Un programa Desde donde Se promueve La violencia Desde donde Se promueve El odio Un programa Cuyo conductor Hace apenas Unos días Salió Masturbándose En una directa De otro Youtuber En fin Realmente Ha ido A lo más bajo Más bajo Que podía caer Yo creo Que ahora Si No sale Lecto Mi gente Me despido Por hoy Mañana Sábado No Mañana Sábado Venimos Con otro Programa Durísimo Les envío Un fortísimo Abrazo Les deseo Mucha Mucha Salud Y Mañana Mañana Nos vemos